bueno estamos acá en una salida de campo con el amigo iván lima unión 8 mike india lima acá les quiero mostrar para los que me han preguntado que han visto alguna foto estas placas protectoras estoy haciendo para para el 7300 acá le vamos a sacar la alimentación antena ahí tengo un maletín que les había mostrado que había conseguido les había pasado el dato que lo había conseguido ahí en isi y bueno acá pueden ver teneme ahí van queda justito hasta con el pie ahí rebati el rebatía el pie queda justito haciendo tope acá y acá bueno meto el cable de alimentación micrófono cable usb queda espectacular el equipo bueno ahora les voy a en el blog en el blog de lima unión 1 charly oscar papá van a encontrar la el plano del dipolo encadenado ahí les muestro un poquito con zoom a ver que haga foco vamos a soltar liban así me la duchada soltarlo de allá esto está todo así en crudo muchacho la disculpa a la desprolijidad vamos a acomodar acá ahí está listo listo bueno acá tenemos un conector de chasis bien un cable al vivo y un cable a malla acá tengo simplemente un chicote de d rg 58 acá está la primera unión en el blog tienen las medidas pero aproximadamente dos metros y medio para cada lado después ese es el con esa unión dejó el dipolo para 10 metros con esta segunda unión si dejó conectado ahí tengo 15 metros y si tengo las dos conectadas y conectó acá y desconectó acá tengo 20 metros y si está completo tengo 40 metros yo después ahí les voy a hacer un videito mejor con pura y específicamente para el dipolo encadenado pero a grosso modo les quería mostrar de qué se trataba porque hay varios que si bien es conocido hay varios que me han preguntado subimos maestro y llamó la bandera vamos para 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 que vamos a vamos a hacer acá disculpen 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 para que ya que estoy lo dejo en 20 disculpen muchachos la la desprolijidad bueno ahí centro dipolo acá conecte donde estaba abierto para 10 está cerrado para 15 dejo abierto acá y ahora el dipolo me queda de 20 metros repito del otro lado vamos a unir acá ahí unimos unido 15 está cerrado 20 abrí 20 ahí termina el dipolo si estuviera todo unido como les dije 40 metros listo vamos nomás tenemos unos 7 metros de 213 batería ahora sacamos el bicharraco de acá armamos y estamos operativo en 20 en 20 metros queda protegido de adelante y de atrás vamos a sacar el maletín grande ídolo donde se consigue este maletín ese lo compré en Ishi toma tenés ahí guardá vamos listo conectamos micrófono que muy linda las manijitas me gustaron si aparte son robustas para que quieran mostrarles si si y acá tengo el monitor queda trabado ahí perfecto bueno ahí tengo 12.4 el voltaje de la batería en este momento está consumiendo en recepción casi un amper equivalente a 11.6 watts y acá voy teniendo las diferentes lecturas el tiempo de funcionamiento una hora 10 amper hora casi 4 vamos a esperar que vuelva yo le doy los valores y ustedes después lo frisan 3.79 amper hora va gastando el pico 15 amper y medio una hora 10 de funcionamiento 3.80 amper hora va consumiendo en una horita es lo que consumió así que ahora tienen un panorama más claro lo estuvimos usando con 20 con 100 con 50 y la verdad que es muy bajo ¿no? ¿cuánto estuvimos? puede estar toda la tarde vamos a suponer que hubiera gastado 6 como venía hoy a 100 no es nada 6 amper para una batería de 75 tené para divertir de toda la toda la tarde ahora lo que vamos a hacer en un ratito está acá la la antena vertical bueno acá está el enano acá está el 705 con tenemos para hacer FT8 acá está el 705 tenemos antena tuner todo lo necesario esta es la valijita del 705 acá tenemos la antena la Mauri antena la Mauri log que ahora en un ratito vamos a ver si si la probamos y acá tenemos para armar que vamos a probar qué diferencia tenemos en 20 metros dentro de un rato con vertical ahí está la JPC12 vamos a ver qué diferencia de comportamiento tenemos con la antena vertical y el dipolo en 20 metros bueno muchachos buen fin de semana esperemos que gane Argentina hoy hasta las tres y media vamos tres tres y media vamos a andar por acá el abrazo 7-3 tres